Echa tu le tiras, ¿no? Poecillo, poecillo, quitaros de ahí, que aquel rojo viene. ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Llévalos despacio, Moreno! ¡A su paso! ¡No, no lo arre! Cabrón, como pide el güey, estamos bien. Quitaro, 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 quitaro. Echa, echa el otro güey, que es el que pasa. ¡Pocillo, poecillo! ¡Espera que van a echar el otro güey! Que es el que entra. Venga, arreglo, arreglo Que el toro va con los güeyes Má, má, má Güey, güey, güey Má, má, má Ojo, ojo Má, ojo Má, má Ojo, ojo Má, ojo Má, má Má, ojo, ojo Má, má Má, ojo Má, ojo Má, ojo Má, ojo Má, ojo Má, ojo Má, má Ojo No pasa el cabrón Vuelve, vuelve a echar el güey Vuelve, vuelve a echar el güey Vuelve a echar el güey El güey se asusta Hay gente y se asusta Pero el huevo El huevo El otro no El otro viene bien Venga, ahora arreglo Má, má, má Güey Má, ojo Má, ojo Má, ojo Má, ojo Má, ojo Si es que hay gente detrás Si es que hay gente detrás Y el otro se queda parado Me cago en ti Volve a echar los güey Volve a echar los güey Volve a echar los güey Oye Cuando el toro venga con los güey No os pongáis detrás de él Si no, el toro se va a ir con la gente A paro estoy ahora Eh, eh, que van los güey Claro, pero el toro se va con la gente El toro se va con la gente Venga Echarle los güey al toro Echarle los güey al toro Venga, los güey al toro Poco a poco Venga, ahora Toma Güey, güey, güey Toma, ojo Toma 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 Eh, eh Ya te quedo espantando Te cago en ti Ya está el toro ya con la gente El toro de gente detrás El toro de gente detrás Y el toro ya que ya está Eso es, pocillo, eso, eso es Echale los güey al toro Lo dejas parado ahí un poco Por eso el toro se coja a ellos Venga, ahora, ahora, quítate Quítate, quítate, que viene Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ese no puede ser, hombre El toro ya está caliente Por eso Y salga uno, uno Y la plaza limpia Uno Y ya está Uno Y la plaza limpia Y el artista Y el artista Y el artista Yo no sé Oye, 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 oye ¿Estás de suerte que se viste? ¿Qué al hombre no? Con el labio y Pedrito Cojones, me estoy Oye, 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 me estoy Quieto, quieto, quieto No viene, no va a entrar así Y así va a entrar Es que hay gente detrás Y el toro viva con la gente Déjalo, déjalo que se pasa Déjalo que se pasa